Música Pleno Institucional del Día de la Constitución Muchas gracias por haber decidido compartir con nosotros este momento de exaltación, de convivencia y de paz entre todos los españoles. Yo creo que hoy es un día muy especial para todos los que creemos en la Constitución de 1978 y que este ha supuesto el periodo más extenso, fructífero y avanzado de la historia de España, sin duda alguna. Es cierto que no puede amarse aquello que no se conoce. Digo esto porque, a menudo, escuchamos valoraciones de este periodo de nuestra historia reciente que demuestran, cuando menos, un profundo desconocimiento de su desarrollo histórico. Y otras, las menos, y no por eso deja de ser preocupante, que se manifiestan con interpretaciones erróneas o descaradas, tergivensando sobre este hecho histórico sin precedentes para España y los españoles. Después de 40 años de dictadura, la transición a un sistema democrático no resultó en presa fácil. España estaba en el punto de mira internacional por la incertidumbre que levantaba su futuro como país. La cuestión era si nuestro país podría evolucionar hasta situarse en la esfera de las naciones democráticas de corte occidental. Un Estado que pudiera dotarse de un sistema político donde escupieran todas las opciones políticas y que sus ciudadanos y ciudadanas fueran considerados como personas libres y con capacidad plena. En definitiva, si todo pudiera culminar, después de la muerte del dictador, con la creación de un espacio político tal que permitiera la presión de una sociedad libre en un Estado democrático, sujeto por entero al imperio de la ley, donde sus instituciones se conformaran mediante escrupulosas formas y procedimientos democráticos. En aquel contexto histórico tras la muerte del general Franco, se vía en el seno de la sociedad española un Estado expectante, después de décadas marcadas por la ausencia de libertades y por la determinante imposición de un régimen autoritario que no dudaba del uso de la fuerza mediante todos los mecanismos represores a su alcance hasta el extremo máximo, largas condenas de cárcel y penas de muerte que se suicidieron incluso hasta la última etapa del tardofranquismo. Los españoles, hombres y mujeres de aquel tiempo de finales de la década de los 70, teníamos ante sí una oportunidad de recuperar el protagonismo político sin atadura. Hablamos, entonces, de una etapa de esperanza y de futuro en libertad. Pese a la reticencia de los sectores más inmovilistas y racionarios, que pretendían dejar las cosas como estaban, con apenas algunos retoques, de modo que este maquillaje permitiera la continuidad de las bases fundacionales del régimen franquista, se encontraba una gran mayoría de españoles que estaban dispuestas para la transformación y propiciar el cambio de rumbo político de España en su conjunto. Amplios sectores sociales, los más activos y exigentes de la sociedad española, fueron los artífices y las bases del cambio político. Esta demanda, que reivindicaba el cambio de dirección, se gestaban los partidos y movimientos de oposición al régimen, asociaciones, sindicatos de estudiantes y de trabajadores, asociaciones de profesionales libres, actores de los sectores productivos de la economía, gente de la intelectualidad, la universidad, la cultura, la ciencia, las artes y muchos más, personas anónimas que de ningún modo iban a acceder hasta conseguir que España se constituyese en un Estado democrático, como los demás países de nuestro entorno más inmediato. Por otra parte, los sectores previnientes del régimen franquista más evolucionados fueron conscientes de que el franquismo ya era el pasado, la recuperación de libertades y derechos no podía demorarse por más tiempo. Otra cosa serían las posiciones de cara al alcance de las profundas reformas que necesitaba nuestro país. Un hecho de especial trascendencia para despejar el horizonte político de aquella época fue, no cabe la menor duda, la aprobación de la ley para la reforma política. Una vez aprobada por las Cortes franquistas, fue sometida al referéndum el 15 de diciembre de 1976. La presión en la calle y la protagonizada por los grupos organizados de oposición al régimen establecido no podían conducir sino a la convocatoria de elecciones constituyentes y bajo todas las garantías democráticas en 1977. La legalización del Partido Comunista de España representó todo un acontecimiento que convulsionó las esferas y élites del antiguo régimen, pero no había marcha atrás. Se celebrarían elecciones con total garantía y las Cortes comenzarían las redacciones de una constitución de fondo democrático, semejante a la de los países de nuestro entorno. Desde entonces, bajo el paraguas constitucional, nuestra historia en común se ha desenvuelto en democracia. Decimos en muchas ocasiones que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. En mi opinión, la democracia es la mejor ventura para la vida de toda la ciudadanía en común. Depende de su calidad, su máximo arraigo, su respeto como conjunto de valores y principios de la voluntad de todos y cada uno de nosotros. Muchos son los avatares vividos. Hemos soportado profundas crisis económicas que provocaron periodos de retroceso, incluso de acentuadas desigualdades como las del último momento en nuestro país. Pero también hemos sido testigos de los avances extraordinarios en todos los órdenes que se han reflejado en la educación, la sanidad, la dependencia, el sistema público de pensiones y de seguridad social, un despegue económico que nos ha situado entre los primeros países del mundo. El fomento de la cultura y el deporte, pese a todo, hemos crecido, aunque no lo suficiente, fruto de la aplicación de políticas erróneas algunas veces. Aún más, quizás de lo que nos podamos sentir más orgullosos ha sido nuestra convivencia colectiva, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, una lacra que aún queda por desterrar. Recuerdo hoy la famosa sentencia de la manada, que la tenemos que respetar, pero de ninguna manera compartirla. Nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres nos hace más ricos y auténticos como personas íntegras que reconocen las mismas oportunidades con independencia del sexo o de cualquier otra condición. Hemos avanzado en la integración tratando la discapacidad no solo como un obstáculo, sino como la lucha permanente por la inclusión que promueve el desarrollo personal en la vida social en todos sus niveles. Es bueno para todos recordar los derechos reconocidos como los del divorcio, la interrupción voluntaria de la gestación, el matrimonio entre personas al mismo sexo, son todos ellos fruto de un sistema político que tiene presente la pluralidad de las condiciones más íntimas de las personas, de modo que éstas no impidan su felicidad y su pleno desarrollo. Por otra parte, la Constitución de 1978 ampara las expresiones más ricas de nuestra diversidad en la unidad de todas las regiones y nacionalidades que integran la nación española. El desarrollo de nuestra organización territorial en comunidades autónomas y en entidades locales, ayuntamientos y diputaciones ha supuesto un beneficio incalculable tanto para los propios territorios como para las personas que en ellos habitamos. Hoy, se cuestiona la organización de España en comunidades autónomas, un grave error que hemos de combatir en la seguridad de que todo intento de eliminarlas no acargará a otra consecuencia con centralismo obsoleto, trasnochado e imposible. España es plural y diversa y el pleno desarrollo político de la ciudadanía requiere administraciones cercanas con competencias definidas y delimitadas con capacidad financiera y sostenibles, de acuerdo a los principios de solidaridad y justicia distributiva interterritorial. Nuestra Constitución será lo que deseemos los españoles que sean, reafirmando en todo momento su voluntad de regirse en plena democracia. España hoy, integrada en el proyecto europeo, es más rica y tiene más futuro. Es un gran país que aporta su riqueza en el sentido más amplio del conjunto del mundo en todas dimensiones. Junto, hemos superado con un coste altísimo la barbarie del terrorismo, la sin razón que ha causado tantas muertes y creado un clima de violencia y terror y temor en nuestra sociedad, que se ha superado, que se va superando en el tiempo y después de la derrota y abandono de ETA. Nunca más deberían repetirse estas experiencias que solo causan dolor y un sufrimiento casi insuperable. Hoy quiero recordar junto a todos vosotros y a todas vosotras a las víctimas y a su familia. Todas han de estar en nuestra memoria, también las que sufrieron los graves atentados del 11M en Madrid en el año 2004, junto a las más recientes de Barcelona y Cambrils en Cataluña, por los ataques terroristas del fundamentalismo yihadista que nada tiene que ver con los creyentes sinteros en el Islam. En el día de la celebración de la Constitución, rindamos en nuestros corazones homenaje a todas y cada una de las víctimas del terror, sea cual fuera el origen de este. Será nuestra decisión libre la que nos haga dibujar un futuro mejor para todos. Decía el presidente Azaña que la libertad no hacía a los hombres más felices, sino más libres. Permitidme, no obstante, que añada lo siguiente. Necesitamos ser libres para que desde nuestra libertad busquemos más que enteramente nuestra felicidad. No mitifiquemos, lo pido, la Constitución, sino que la tengamos presente para que pueda dar respuesta a los grandes retos y desafíos que hoy tenemos, que no son los mismos que en el 78. Es evidente que nuestra ley de leyes necesita reforma, reforma cuyo procedimiento la misma Constitución prevé y que seguro que seremos capaces entre todos de buscar un consenso para hacerlo. Frente a la situación actual del desafío secesionista de algunos que pretenden romper la unidad de España, nuestra determinación constitucional no debe amenganarse. Esta circunstancia ni puede ni debe condicionar nuestra más firme creencia en lo esencial, que es la igualdad de todos los españoles, con independencia de donde vivan o hayan asentado su forma de vida. Con conocimiento, con inteligencia, con firmes convicciones democráticas, con tolerancia, con generosidad y entendimiento, sabremos dar respuesta a las ambiciones que tenemos como españoles. Y a los grandes enigmas del futuro que nos aguardan. Unidos, estableceremos un marco reformado desde el consenso, desde el pacto social y político. Si lo hicimos en el 78 con tantas dificultades, ¿cómo no lo vamos a hacer ahora? Muchas gracias a todos y a todas y feliz día de la Constitución y larga vida en democracia. Buenos días a todos y muchas gracias. Aplausos Gracias. Aplausos 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 Aplausos